Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a cocinar un delicioso pollo albino con arrocito blanco. Ya pusimos nuestro pollo debidamente preparado y lavado a sofreír. Lo vamos a sellar o a sofreír y luego lo vamos a sacar. Cuando esté sofrito vamos a freír el ajo. Necesitamos ajo, cebolla, tomatitos rojos y zanahoria, gaseosa negra y vino. Vamos a esperar que el pollo se sofrea un poco más y vamos a ir haciendo nuestro arrocito blanco. Bueno, ya le agregamos lo que es el chiltoma o chile pimiento, chila dulce a nuestro arroz. Vamos a esperar un poquito más el pollo se sofre para agregar el ajo, la cebolla y el tomatito. Cuando esté una pastita de tomate, también tenemos que agregarle más o menos una cucharadita de pasta de tomate. Y a nuestro arroz le vamos a agregar el agua. Bueno, entonces ya le agregué lo que es el agua a nuestro arroz y nuestro pollo vamos a proceder, vamos a sacarlo. Voy a dar como hago para conseguir algo para estar grabando y cocinando porque a veces se me complica con una sola mano. Vamos a sacar este pollo en esta pana o recipiente. Ahora vamos a agregar la cebollita y el ajito. Ya le agregue la sal. Bueno, entonces ya sacamos el pollo y agregamos lo que es el tomate, el ajo, la cebollita. Ahora vamos a esperar que el tomatito suelte jugo, que se fría. Y le vamos a agregar media cucharada de pasta de tomate. Para que quede bien rojito y delicioso. El pollo yo ya lo preparé. Ustedes pueden prepararlo para que así después sepan si está bien de sabor o le falta un toquecito de sal, naranja agria, limón, pimientita. Vamos a agregarle ahora, ya le subí la llama al arroz, vamos a agregarle una cuchara de pasta de tomate. Bueno, ya tapamos nuestro arroz, ya le agregamos una cucharadita de pasta de tomate. La guardamos acá en un recipiente. Ahora vamos a agregar el pollo. Vamos a agregar el pollito. Recuerden que después lo vamos a tapar. Vamos a dar con un poco más de delicadeza. Ahí está el pollo. Ahora vamos a agregarle lo que es la zanahoria. Para luego cambiar el resto. Vamos a agregar la zanahoria. Y también agregué el juguito o el caldillo donde preparé el pollo. Ahí está. Ahora le voy a agregar lo que es el vino. El vino más o menos vamos a esperar que suelte lo que es el alcohol. Más o menos una taza le vamos a agregar. Vamos a esperar que suelte el alcohol más o menos unos 5 minutos. Vamos a esperar que esté hirviendo así. Para luego agregar lo que es la gaseosa negra. Vamos a ir haciendo nuestro fresco. Bueno ya más o menos sirvió más o menos 5 minutos en fuego alto. Ahora le voy a agregar lo que es la gaseosa. Lo tapé para que se disipara lo que es el alcohol y lo puse a fuego lento. Y ahora sí ya está. Solamente vamos a esperar que se impregne todo el sabor en el pollo. Que agarre sabor todo. Y que la zanahoria se cocine. Vamos a poner a fuego lento, tapadito. Mientras está el arrocito para ver con qué más lo podemos acompañar. Tapadito, ¿verdad? Vamos a ver cómo va lo que es el arrocito. Vamos a darle otra tapadita. Voy a ver qué hago de bastimento para acompañarlo. Bueno entonces ya así va el arrocito. Ya casi está. Miren cómo quedó de voladito. No nos quedó más osos. El pollito. Y de bastimento vamos a hacer unas tajadas de plata. Y de bastimento. Y de bastimento. Miren cómo está quedando este pollo. Es delicioso. He estado cambiando de hornilla. Porque esta cocina. Está dando problemitas. Por eso te tengo que pasar las cosas de un lugar a otro. Pero. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Que queremos. Ya casi vamos a emplatar. Bueno entonces ya sí quedó lo que es nuestro pollito al vino. Solamente vamos a emplatar. Hicimos un fresco de chicha. Lo tenemos. En el refrigerador. El fresquito de chicha. Helándose para este. Calorcito. Y eso es todo. Ahorita voy a emplatar. Y muchas gracias a todos por siempre ver mis videos. Se les agradece un montón. Desde el fondo de nuestro corazón. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.